El fundador de Wikileaks, Julian Assange, no tiene respiro. Suecia decidió mantener la orden de arresto en su contra por un supuesto delito sexual. Assange lleva refugiado, como usted lo sabe, en esta embajada de Ecuador en Londres, desde 2012 para evitar su extradición a Suecia. Existía ahí la posibilidad de que Suecia tomara una decisión favorable a este hombre Assange después de que la ONU había determinado que su arresto era ilegal, pero Suecia no cambió de opinión. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Todo un caso, el de este fundador de Wikileaks es Julian Assange, quien ahora afirma que este supuesto delito sexual es en realidad falso y que Suecia lo quiere, lo requiere para extraditarlo a Estados Unidos. ¿Y por qué esto de Estados Unidos? Recordemos que Wikileaks filtró información confidencial del gobierno estadounidense, así que Assange afirma que podría ser condenado a pena de muerte en un juicio militar si se lleva a cabo en los Estados Unidos y parece que no va a abandonar la embajada ecuatoriana por otro rato más, porque lo que está protegiendo es nada más y nada menos que su propia vida. Así que de esta manera comenzamos. Bienvenido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!